Hola, bienvenidos, bienvenidos a nuestra práctica del día, tomamos refugio en Buda darnos sangre por favor El Sutra de la Perfección de la Gran Sabiduría Avalokiteshvara Bodhisattva Quien despertó al Prashnaparamita La Perfección de la Gran Sabiduría Percibió el vacío de las cinco condiciones Y se liberó del sufrimiento Oh Shariputra La forma equivale al vacío El vacío equivale a la forma La forma es precisamente el vacío El vacío es precisamente la forma Las sensaciones, percepciones, formaciones y conciencia también son así Oh Shariputra Todas las cosas son expresiones del vacío Nada nace ni se destruye Nada se mancha, nada es puro Nada se oculta, nada nace Por eso el vacío no es la forma No hay sensación, no hay percepción No hay formación, no hay conciencia No existen ojos, oído, nariz, lengua, cuerpo ni mente No existen los sentidos de la vista Oído, olfato, gusto, tacto ni objeto mental No hay reino de la vista No hay reino de la conciencia No existe la ignorancia No existe el final, la ignorancia No hay vejez ni muerte No hay sensación de vejez ni muerte No hay sufrimiento No existe causa o fin para el sufrimiento No hay camino, no hay sabiduría Y nada que ganar, nada que ganar Por ende los bodhisattvas viven en prashnaparamita Sin ningún obstáculo mental Sin obstáculos el miedo se va Más allá del autoengaño El nirvana siempre ha estado aquí Todos los budas pasados y futuros Viven en prashnaparamita Y alcanzan la suprema y completa iluminación Por eso entiende que prashnaparamita Es el mantra sagrada es el mantra sagrado El mantra luminoso El mantra supremo El mantra incomparable Con el que el sufrimiento se va Esto es la verdad Por ello entiende que prashnaparamita Canta este mantra y proclama Yate, 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 para, yate, para, sangyate Que estos méritos se extiendan por todo el universo Para todos los seres vivos Y que lleguemos a la iluminación ¿Están juntos Todos los bodhisattvas Todos los budas a través del tiempo y espacio Todos los bodhisattvas Maha sattvas Maha prashnaparamita Gracias. 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 Salvar a todos los seres vivos aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños aunque mis autoengaños aunque mis autoengaños aunque mis autoengaños sean incontables. Percibir la realidad aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación aunque a esta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad aunque mis autoengaños. Percibir la realidad aunque a esta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos aunque a esta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación aunque a esta nunca llegue. Y verso de gratitud. Agradezco con todo mi ser a los millones de vidas, seres y esfuerzos en todos los tiempos que resultaron en mi existencia. Agradezco con todo mi ser la oportunidad de vivir un día más para servir a todos los seres vivos y liberarlos del sufrimiento. Agradezco con todo mi ser todo lo que soy, todo lo que tengo aquí y ahora en este momento. Mitofo Muy bien, tengamos un buen día. No vamos ni siquiera a la mitad de la semana. Entonces, sigamos adelante que esto no se detiene. Nos vemos por aquí mañana. Gracias. Disfruten. Disfruta. Gracias.